Hola a todos, ahora voy a presentarles cómo conectar su móvil con este aparato usando MirrorLink. Para móvil iPhone solo hay una manera que necesitamos usar Wi-Fi. Primero, activamos ajustes, abrimos el punto caliente personal. Luego, en el navegador buscamos el móvil, conectamos y después abrimos el abre en el móvil. Es muy fácil de conectar, entonces se mostrará la imagen del teléfono en la pantalla de la máquina. Podemos abrir videos o música. Para el móvil Android hay dos maneras de conexión. Una de ellas es la conexión Wi-Fi. También necesitamos abrir el punto caliente personal. Y luego... Buscamos... Conectamos... Y después... A continuación, volvemos a ajustes del teléfono. Tocamos opciones de desarrollador sin cesar. Y después... Incesivamente... A continuación, volvemos a ajustes del teléfono. Abrimos la depuración VSP. Y después... Segundamente, necesitamos... Conectar... 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 Usando el cable VSP. Ahora... Ahora... Podemos ver la imagen... Que... Es significado... Que... La conexión es... La conexión es... Éxita. Podemos abrir... App... En el móvil... Para ver videos o música. Podemos... Seleccionar... Un video... Para ver... El video... Es... Muy interesante... Y... Otra... Forma... Es el cable VSP... Android. Los pasos... De conexión... Es igual que... La primera conexión. Cuando abrimos... Tenemos... Wi-Fi... Podemos... Conectar... Estos dos... Después de ver... Nuestro video... Si... Le gusta... Nuestro producto... Puede... Comprar uno... Por... Los enlaces... De internet...